pues gente ya tenemos la nueva actualización de free fire ya la tenemos de forma oficial ahí está el nuevo lobby ya pueden actualizar el juego chicos vayan ya actualizando el juego ya está la nueva versión de free fire todas las cosas que van a estar llegando gente vamos a mirarla desde fondo ya tenemos el evento caos miren para acá ya tenemos el evento caos ahí está todo lo que va a estar llegando chicos ya pueden actualizar el juego miren ahí está todo lo que va a estar llegando arsenal gratis tormenta arrasadora lo que significa que ya está de forma oficial si ya está de forma oficial el eventito caos gente y para que lo puedan mirar más detalladamente no ok otra de las cosas que ya llegó es que podemos mirar este apartado donde dice inspeccionar que es desde luego donde lo vimos podemos mirar sinceramente ya la ropa gente miren por acá todo el atuendo que porta nuestros cuates ya lo podemos mirar gente miren ahí está el atuendo todo facherito miren ahí está este es el atuendo que ya se puede mirar y se puede portar y acá tenemos la lista de deseos que obviamente la lista de deseos gente es que si ustedes se van a tienda y se van a la parte de creo que se van a la parte de ropa por ejemplo si ustedes quieren esta skin ahí está si ustedes quieren esta skin le van a dar en agregar a lista de deseo no y si yo digo si yo también quiero esta skin vamos a la lista de deseos y si yo quiero esta skin vamos a la lista de deseos ahora muy fácil cualquier persona va a entrar a nuestra lista de deseo y va a mirar lo que nosotros queremos comprar si le vamos a dar clic y aquí podemos mirar a tienda si lo queremos comprar nosotros o si alguien ya sea nuestro dúo nuestros amigos puedan comprar la ropa que tenemos en lista de deseos esto es algo muy técnico vamos a ir a la parte de tienda y a la parte de canjear veamos si hay una nueva skin de tokens ff efectivamente gente si ya tenemos pero todavía dice descargar así que vamos a darle en descargar para poder pues adquirir este skin de tokens ff bueno una vez ya descargando los paquets chicos vamos a darle por acá en adquirir esta skin completamente gratis ahí está la skin de los tokens ff la adquirimos completamente gratis ya la pueden adquirir ustedes mismos gente ahí está listo sin ningún problema chat sin ningún problema ya pueden adquirir la skin de los tokens ff ahí está así que tenemos ya esta skin completamente gratis gente miren chicos acá ya me deja mirar el evento caos ahí está ya me deja mirar el evento caos acá en esta región lo pueden mirar sin ningún problema ahí está miren por acá se los voy a mostrar ahí está vamos por acá y podemos mirar las recompensas del evento caos ahí está por lo que muchos me están pidiendo ustedes van a regalar un emote y le vamos a poder dar aquí ahí está podemos mirar lo que vendría siendo pues más voces y por último vamos a tener una skin de mujer completamente gratis ahí está un skin completamente gratis que la van a poder adquirir todos ustedes sin ningún problema ahí está la skin de mujer completamente gratis tenemos los cuernitos que sinceramente los se ven muy facheritos tenemos esa mascarilla tenemos lo que vendría siendo la parte de la blusa tenemos los pantalones y tenemos los tenis la skin se mira totalmente fachera facherita gente ahí está ahí está gente lo que vendría siendo la skin del evento caos tenemos skin de oro royal gente de forma oficial tenemos nuevas skin de oro royal ya está ahí está conjunto moda picante skin de look royal de oro de forma oficial ahí la podemos mirar gente ahí está para que vean ustedes es la oro royal que le veníamos diciendo ya anteriormente que éste iba a ser de forma oficial así que ahí está gente ya está disponible ya pueden adquirir la skin del look royal de oro de forma oficial ahí está todo es más de podemos dar un giro y yo creo que no nos puede salir pero ahí está la skin ya está de forma oficial otra cosa que tenemos ahí está otra cosa que tenemos es lo que vendría siendo la look royal que tenemos una skin de lo que vendría siendo esta auge la skin sinceramente no es tanto de mi agrado lo que vendrían siendo los atributos están del nabo se podría decir ahí están los atributos miren los atributos están aquí velocidad de carga más 1 rango más 1 y velocidad de movimiento menos 1 les va a gustar este sin la pueden adquirir si no tienen skin de la auge gente ahí está le podemos dar una ruleta y no creo que nos salga pero pues bueno ahí está la skin de la auge de forma oficial de la look rochelle ahí está look rochelle para que ustedes lo pueden adquirir y yo creo que no me va a tocar skin de la auge creo que no me va a tocar skin de la auge ni modo ni modo chat no me tocó skin de la auge pero ahí lo podemos mirar ya de forma oficial luego tenemos ya la ruleta mágica donde vendría básicamente esto lo que vino en la agenda semanal lo que nos dijo ahí tenemos está a la delta que va a estar llegando de forma oficial gente bueno gente tenemos el apartado de tren si los trenes vamos a la parte angelical a ver qué nos da y ojito que tenemos unos nuevos pantalones angelicales pero esto tienen estilo puma nuevos pantalones puma uuuh se miran atractivos a ver no hay más no no hay más pero tenemos nuevos pantalones puma gente tenemos nuevos pantalones puma ahí lo podemos mirar colaboración oficial free fire con puma se ve muy agradable este skin me gustó vamos a ir a la parte de gliespree a ver qué hay por acá no no tenemos skin nueva en la parte de gliespree vamos a la parte de gliespree selecto dice acá chicos tenemos dos skin nuevas tenemos esta conjunto nuevo traje se mira muy atractiva la siguiente si se mira muy atractivo el skin ahí está se mira muy épica el skin me gusta la capa me me gusta mucho la capa creo que la podría adquirir a ver y se transforma en esa skin miren me gusta a ver vamos a mirar la otra que ésta es conjunto demonio interior se mira increíble loco se mira increíble skin miren me gusta me gusta me gusta la parte del ojo y tenemos ahí los cuernitos ahí está la parte trasera se ve increíble y se ve bien fachadito gente lo que vendría siendo esta skin y va a estar llegando próximamente a free fire ahí lo podemos mirar va a estar llegando próximamente a free fire gente ahí está estas dos de skin que tenemos por acá así que ahí lo tenemos gente todo lo que va a estar llegando tenemos nueva skin miren este skin gente está increíble este yinjam 2.0 no lo puedo creer se mira muy fachadita es skin quiero la parte del torso gente se mira muy pero que muy épico ese skin no 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 me gusta me gusta sinceramente a mí me gusta me gusta gente me gustó es así ahí podemos mirar gente todo lo que va a estar llegando para que ustedes lo puedan notar como les digo ya se puede actualizar ya todo esto se puede mirar dentro del juego así que gente todo ya está disponible así que ahí está nuevo lobby todo lo que se vino en esta nueva actualización de free fire fire fire